El Fogo está impresionante como el Duende Verde. La quiero ir a ver otra vez. Bueno, muchachos, va y paga el cine hoy. Espero que en el cine sí haya refrescos. Esperemos. Oye, Alberto, no sé qué está pasando, si la gente está bajando la guardia o qué onda, pero hay muchos casos otra vez de COVID-19 y uno de los afectados fue Brian May y Terriz. Muy padre, muy padre. Hay que recordar que no hay que bajar la guardia, estas fechas son importantes y hay que cuidarnos y cuidar también de los seres queridos que vamos a ver en esta Navidad y fechas importantes. Claro que sí, es momento de ir con Carlos Martínez. Los deportes. Muy buenos días, ya estamos de regreso con las notas de Lía y como era de esperarse, Spider-Man No Way Home ya es un gran éxito y quienes no hayan visto todavía esta película tienen que ir corriendo a verla porque aparte tiene las mejores críticas, críticos del cine. Y bueno, por otro lado tenemos a Rafaela Castro quien interneció en las redes sociales que ya no quiere ser Rafaela Castro, ¿verdad? Y bueno, vámonos con más información del otro lado del estudio con mis compañeros. Al más al rato regresamos con más información de espectáculos. Estoy emocionado porque ya falta poco para que llegue en Matrix Resurrecciones y verdaderamente está sensacional. Una de las cintas más esperadas de este año. Más esperadas y bueno, esta es la cuarta edición y vamos a ver a Kenny Reeves otra vez. Estamos súper emocionados por el regreso. ¿Y qué creen? Ayer fue un éxito los boletos. Nos saturaron la cuenta de correo electrónico por lo cual hoy vamos a aumentar la apuesta. ¿A cuánto? Ayer fueron 10, 15 dobles hoy. ¡Ah! 15 dobles. Mándenos un correo electrónico a telediario arroba multimedios punto com porque la primera es ¿cuándo, mi querida May? El 21 de diciembre. Ok, o sea, mañana. No, el martes. El martes. Entonces manden correo a telediario arroba multimedios punto com para que sean los ganadores de esta premiere. Y a vuelta de correo le vamos a mandar su pase digital para que llegue directamente a la función que va a ser allá por fleteros a las 9 de las noches de martes. Por lo pronto, vámonos rápidamente a la información de lo que usted manda, el correo electrónico. Y ahora sí, lo platicábamos en titulares. El grupo o los ex menudo. Sí, se enojó. Bueno, ahí se nota la euforia de los fans, ¿verdad? Y qué bueno que tomen estas precauciones también. Claro, y ellos toda la vida siempre han tenido eso, que convocan a muchísima gente, provocan muchísimo furor, y al grado que las fans aquí cuando vienen siempre rentan el piso del hotel donde se ponen ellos, el de arriba y el de abajo para que nadie los moleste. Sí. O sea, ahora hay billetes en esto. Pero bueno, antes de irnos, oigan, ya faltan 6 días para Navidad. Ya les es tu cartita Santa.